Ya están en Nueva York los viernes de la maldita primavera La maldita primavera El nuevo concepto en rumba con lo mejor de la plancha rumba y más En Doha Night Club Presentando el viernes primero de abril directamente desde Colombia Yo me llamo Darío Gómez Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Paquete de cumpleaños disponible Invitan Sebastián, Kevin Mesa, DJ Franklin y JP Frost Patrocina la abundancia Gracias por ver el video